Pues vamos a ver Para abrir esta edición de Enredando Con la sección de videojuegos La primera del nuevo año Efectivamente, en ese detalle No había caído yo, Miquel, pero es verdad Que es la primera vez Que saludamos, iba a decir que Despedimos, o sea, tengo unas ganas De bajarte, vesca Acaba de llegar, déjale un rato, hombre Qué malo es, qué malo es Qué malo es, hurte de río, niño, hurte de río, Miquel ¿Qué tal estamos? Pues ahora de nuevo año, bien, de nuevo año Bien, la verdad, sí, sí Hemos empezado fuerte además, hemos empezado fuerte ¿Por? Por después de los Game Awards, hombre Ha sido bonita gala, ha sido bonita gala Si tú lo dices Si tú y yo no tengo claros recuerdos De aquella gala, pero bueno Eso es otra cuestión ¿Cuándo fue? Pues fue el pasado 7 de diciembre Por la noche, ¿no? Efectivamente El año pasado ya Bueno, de 7 al 8 Pero sí, vaya Ah, bueno Pues creo que le voy a tener que enviar un recordatorio a mi Íñigo del pasado Pero bueno, esto ya Es que viajamos mucho Vamos a hablar del juego de hoy ¿Qué nos traes? Pues hoy os traigo un jueguito que ya ha aparecido En Gaming Room En mi podcast, en mi libro Gaming Room Pero el año pasado Ha aparecido el año pasado, correcto Pero ya apareció Que es Coan de Five Pirates of Mara Pero otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todo de nuevo Pero es que voy a abrir el YouTube Para sacar la estadística De cuánto contenido hemos hecho de este juego De Chivis hemos hecho mucho Pero del Coan de Five Pirates Para no tanto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú crees? Unas cuantas De hecho, mientras tú lo buscas Voy a mencionar una cosa Un easter egg de la radio Y es que mencionaba precisamente antes De la grabación con Miquel Dice Miquel Fíjate que habitualmente Traes juegos con nombres largos Y que el anterior no fue nombre largo Que fue el Husant Allí el año pasado El año pasado Que fue el Husant Que es un nombre cortísimo Una palabra Dice ¿Dónde están los nombres largos? Aquí están los nombres largos Miquel Aquí están de vuelta ¿Cómo se llama? Coan de Five Pirates of Mara Larguito Larguito Efectivamente Hemos hecho un vídeo Un walkthrough Digamos Un enseñar Un gameplay Un juego Un streaming Hemos hecho una entrevista Hemos hecho el programa correspondiente a esa entrevista Obviamente Eso no cuenta Porque es el contenido separado Y no lo cuenta Pero es otro vídeo Y hemos hecho un short maravilloso Que ha tenido La espectacular audiencia De 16 reproducciones Bueno oye Nunca sabes cuando vas a saltar con los shorts Y ahora vamos a hacer una sección De enredando Que también vaya a YouTube Correcto Un día tendríamos que hablar De los shorts de YouTube Y lo mal que funcionan en general Bueno Lo mal que funcionan Hagues you never know De repente te pones Un short aleatorio 1500 visitas ¿Aparece una cara? No Ok tío Bueno De eso hablaremos Pero ya en otro momento Voy a aprovechar para decir Que por si alguien no lo sabe Las secciones de enredando Están yendo esta temporada A como vídeos Bueno Vídeos sin vídeo Porque aparecen unas ondas Que se mueven por ahí En YouTube Eso es Publicadas en YouTube Y que os podéis suscribir al Twitch Para tener acceso a Backend Del podcast exclusivo DoskDigital Donde vamos a hablar De las mierdas De YouTube Shorts Claro que sí Era obvio Efectivamente Bueno Después de 4 minutos Descarreglando Vamos a empezar Esto cada vez se parece Más a Gaming Room Me encanta ¿Cuándo fue Fireed of Mara? ¿Qué es el juego? Tienes un problema Que te quedan 8 minutos Eso no es un problema Êñigo Venga dale Se trata de un juego De plataformas 3D Un juego de plataformas Igual que el anterior también De estilo artístico Chibi Los propios chicos de Chibis Nos mencionaron Irina nos comentó De hecho en la entrevista Que es obvio Que tienen Bastante No me sale la palabra Inspiración Tienen bastante inspiración De estudio Ghibli Es bastante obvio En este caso el juego Lo han desarrollado Chibis En colaboración con Talpa Games y Undercoders Y que también van a colaborar En su siguiente juego En Mika Mika and the Witch's Mountain No te creas que el juego Es una palabra Miquel no te equivoques Nombre largo Y el juego como tal El COA salió el pasado 27 de julio Está disponible ahora mismo De hecho por si la queréis La versión física del juego En edición normal Y edición coleccionista Para Play 4, 5 y Switch Desde el pasado 27 de octubre De la mano de nuestros Queridísimos chicos De Tesura Games ¿De qué va? ¿De qué va el juego? Pues nuestra protagonista No tiene mucho lore la verdad Nuestra protagonista Llega a la isla principal Del universo de Chibis Y descubre que los piratas Han roto y robado Todo lo que han visto Básicamente Entonces procede A preguntarle a Mayo Que es la niña gato pirata ¿Qué ha pasado? Y le sale con evasivas Y no sé qué Y al final la invita A participar en la copa pirata Que son diferentes pruebas De plataformas Es como la copa pistón Sí Solo que aquí es de plataformas No de coches Bien Son diferentes pruebas De plataformas Y dice que si gana Devolverán todo lo robado Pero seguro Bueno Ya veremos Mayo hace un poco Lo que quiere En las diferentes pruebas Vamos a ir conociendo A diferentes personajes Del equipo de los piratas Que aparentemente Koa ya de base conoce ¿Por qué? Porque todos los juegos De Chibis Están interrelacionados Y con todos Quiero decir Todos Los personajes son los mismos El universo Chibis Es una cosa Puedes ir encontrando Personajes nuevos Y además Un personaje Que en otro juego Sea un cameo En otro de los juegos Se desarrolla más Es el principal Es el protagonista Vamos Que el universo Pixar Se les queda corto El universo Pixar Cortísimo Pero cortísimo ¿Cómo jugamos a Koa? Pues los controles Son muy facilitos Es un juego de speedrun A fin de cuentas Vamos a poder movernos Andando Corriendo Si mantenemos Creo que es el gatillo derecho Y podemos saltar Rodar Coger objetos Y lanzarlos Fácil Sencillo En el caso El rodamiento Es el más complicado De todos ¿Por qué? Porque para coger un objeto Pulsa su botón Para lanzar un objeto Pulsa el mismo botón Y se lanza A digamos La zona más cercana Que tengas Para correr es mover el joystick O sea para andar Perdón Es mover el joystick Y para correr es mover el joystick Mientras mantenemos el gatillo Todo fácil Y para saltar es un botón también Pero La cosa de rodar Al rodar Hacemos daño a lo que hay adelante Entonces si hay una pared de madera Por ejemplo La podemos romper Rodando También podemos pasar por debajo De zonas en las que no cabríamos de pie Y además Vamos mucho más rápido Rodando ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema en este caso? Tenemos que saltar Y en el preciso instante En el que vayamos a tocar el suelo Tenemos que dar al botón de correr Y luego Según estamos rodando Podemos saltar otra vez Y hacer lo mismo Conclusión Ganas muchísimo tiempo Esto es un juego de speedrun Las cosas como son Entonces Como trae el objetivo del juego Facilito Terminar los niveles Con la mayor brevedad posible Lo más rápido Ahí es donde entra el concepto speedrun También es cierto Que os lo podéis tomar con calma Porque hay coleccionables Podemos coger conchas Que sería el equivalente A las monedas De cualquier Super Mario Y tenemos también coleccionables Que nos permiten Desbloquear Ojo que no comprar Desbloquear Objetos cosméticos Entonces en el momento En el que tengamos Siete medallas De no sé cuál Podemos comprarnos Una camiseta de tal Con las conchas Que has recolectado En los niveles Cero microtransacciones Bienvenidos a los indie Bien Pero tú me dirás Ya Pero Gaiska ¿Qué tiene de speedrun Si yo puedo ir con toda la calma Recolectando cosas? Que luego también tienes medallas de tiempo Lógicamente Tienes el bronce plata oro En base a Cuánto tiempo has tardado En terminar el nivel Esa es la magia Y además de los mapas De speedrun habituales Que ya hemos mencionado También tenemos Mapas que tienen Otros objetivos Y en esos Es donde habitualmente Encontramos más A los personajes Del universo de Chivik Más presentes No más que nos dan las misiones Que nos ayudan con el asunto Etc En ese sentido Es bastante interesante Voy a imaginarme Los requisitos recomendados Porque siendo un juego indie De plataformas Con un estilo gráfico Tirando un poco Hacia la animación Hacia el cartoon No va a necesitar Mucha historia No es solo que no vaya a necesitar Mucha historia Sino que esto está mejor optimizado Que el Starfield Pero vas a hablar Todas las secciones Sobre el Starfield Sí Por Dios Por favor Mencionábamos En la Mencionábamos El año pasado Que el Hussant A pesar de ser también Un jueguito así Con no mucho No mucho visual No era un juego Que tuviese Perdón Muchísimos detalles Exigía relativamente Bastante Para iluminación Una 2060 Y demás Este juego Lo corre La Switch En modo inalámbrico A 60 frames De hecho Esto es Easter egg Que lo podéis escuchar En la entrevista Que le hicimos a Irina Como tal El juego En principio Los chicos de Chivis Dijeron Vamos a lanzarlo En la Switch En inalámbrico A 30 FPS Porque no nos hace falta más Y venían los chicos De Undercodes Y dijeron 60 Pero que no hace falta Que no hace falta Tampoco que con 30 60 Y el juego corre a 60 frames En inalámbrico Efectivamente Es un juego que exige Apuntaos Los recomendados Espera un segundo Que primero te voy a hacer Un asterisco Para aquellas personas Que no lo sepan La Nintendo Switch La que se puede Conectar y desconectar De la base Básicamente tiene Dos modos de funcionamiento Cuando está conectada De la base Como tiene un poquito Más de refrigeración Y tiene Y que está enchufada a corriente Y que está enchufada a corriente Tiene más vatios De consumo Los diferentes accesorios Conectados y tal Es capaz de funcionar Con un poquito más de velocidad Y bueno Dar la imagen un poquito mejor Tiene más rendimiento Tiene más rendimiento Si se juega En modo inalámbrico Es decir Como una portátil Baja un poco Las características Para gastar menos batería Para adaptarse a la pantalla Que tiene Que tampoco es Full HD La pantalla que tiene Es 720 Ese tipo de cosas Ya te he quitado un minuto Así que requisitos Espérate En inalámbrico La consola es 720 60 frames máximo Enchufada a la base Te da máximo Full HD 60 frames El cambio no es mucho Pero sí que es cierto Que conectado a la base La cantidad de vatios Que puede consumir Es mucho más alta Entonces ahí lo tiene más fácil Pero es que esto Corre a 60 frames En inalámbrico Que es lo turbio Requisitos recomendados Windows 7 Apúntatela No, no, no Perdón, perdón Apúntatela Aparen esta sección Windows 7 No es recomendado De nada O sea Utilicen Windows 10 Por favor Utilicen Windows 10 Pero quiere decir Requisitos recomendados De lo que necesita Sí, sí Que puede Mínimo Que puede Funcionar en Windows 8 También Pero nadie tiene que usar Windows 8 Por favor En Windows 7 Porque efectivamente Problemas ahora mismo De seguridad Un i5 I5 a secas ¿De qué generación? No hace falta generación De primera Efectivamente Porque apúntatelo Los mínimos son un Celeron G1820 O un Athlon 2X3 Son procesadores de hace 15 años Madre mía De portátil Efectivamente Es tremendo Gráfica Una GTX 660 O una HD Una Radeon HD 7.850 Tenemos una 7.850 ahí La serie HD de Radeon No tiene soporte De drivers en Windows 10 Efectivamente Ese es el nivel ¿Y RAM? RAM Eso sí que es algo Que no han puesto Y se lo pregunté Y me dijo Lo que tengas Literalmente Creo que el juego Es capaz de correr Con 2 GB Te exige la misma RAM Que lo que ocupa Otros 2 GB Y me diréis Pero Gaiska Vamos a ser Vamos a ser muy capullos Pero Gaiska Una 660 Es mucho Mi ordenador Es muy antiguo Vale Mínimos Una 430 Vamos Una GT430 Es la cuarta generación De NVIDIA Salió en 2002 Creo Es que estamos hablando De gráficas de hace 20 años Correcto O una R5 240 Es de coña Este juego Está optimizado Pero hasta el último Venga Pues dame un punto positivo Y uno negativo El positivo Ya sé cuál va a ser Jugadlo El positivo es jugadlo Pero en todo O sea quiero decir Yo si traigo un juego A recomendarlo Es por algo Los visuales son preciosos El estilo Chibi Es brutal Y encima Es que no hemos hablado de esto Pero no es un juego complicado Como tal Es un juego que sí que Te pone retos Pero no es complicado Y por si te parece complicado Tiene una cosa llamada Modo chill Que es efectivamente El modo tranquilo Que a mí hay una cosa Que me da rabia Que este es el punto negativo Así en pack ya de paso Que es que Cuando has fallado El mismo nivel Pues a lo mejor Dos, tres, cuatro veces Te dice ¿Quieres pasarte al modo chill? A mí es algo que me da rabia Pero eso es a título personal ya O sea quiero decir No es mala idea Que lo hagan Está bien implementado Está bien implementado Ese punto te lo voy a tachar Porque si Nintendo Lo hace así Es porque realmente Es muy recomendable Sí pero Nintendo No optimiza sus juegos Bueno Tiene que ser En cualquier caso Yo personalmente Y esto es insisto A título personal Yo sí que daría Una opción en ajustes De desactivar ese aviso Yo Para mí Para mí Y para la gente A la que pueda decir Te estás tilteando Te estás molestando Que no estoy consiguiendo Pasarme el nivel Y encima vienes Y me dices Oye eres un manco A ver O sea no me está diciendo Eres un manco Me está intentando llevar Para la próxima actualización De este juego Que incluya en eso Yo se lo sugeriría El poder desactivar El aviso como concepto O sea porque para la gente A la que le esté costando Y diga Ah no sabía que existía este modo Vamos a activarlo Porque quiero tener Una experiencia más tranquila Sí que estaría bien A mí me gustan los retos A pesar de que me cueste Me gustan los retos Ya ya Entonces si fallo al mismo nivel Dieciocho veces Pues lo fallo dieciocho veces A la diecinueve que la sacas Recomendación de Echo And the Five Pirates of Mara De Chivictalpa Games Y Undercoders Disponible para Nintendo Switch PS4 y PS5 Tanto en físico Jugadlo Digital Jugadlo Gracias Risc A vosotros Muchas gracias